Déjame enseñarte cómo se hace, chico. Muy buenas, youtubers por el mundo. Hoy empezamos con un capítulo de TheA Racing 3, que me supongo ya que este es el final del último capítulo del juego, así que nada, ya tenemos por finalizado el juego hasta aquí, porque este seguramente sea el final, el último capítulo del juego, así que vamos a llegar a disfrutarlo al máximo. Creo que por último ya había salido con el avión, después de estar tantos días buscando que se piensa, que se arregla en el avión para poder despegar y combustible y todo ese tipo de cosas, ahora por fin creo que hemos llegado a despegar, pero vamos a ver qué sucede en este último capítulo, que todavía está en la incógnita, y para no tener que ya llegar más a entretenerlo, vamos a adentrarnos al juego, así que nada, youtubers por el mundo, adelante. Ahí está, tenemos que seguir a ese avión. Vale, ahora resulta que no hemos bajado del avión, porque hay que localizar a Heglo, porque supuestamente creo que va a detonar la ciudad, y va a crear una destrucción masiva en esta ciudad, entonces nosotros tenemos que llegar a que eso no llegue a ocurrir. Así que vamos a entrar aquí dentro. Vamos por aquí. Vamos a ver aquí, entrando aquí dentro. Mira a la mujer de esa rueda. Sigue viva todo el día. La tal Maria en eso. Es donde nos plazca. Podemos controlar a dónde se dirigen. Y cuando acabemos, mataremos a los hombres. Desterminaremos a la población sin tocar las infraestructuras. Será como la bomba de neutrones con la que siempre soñen. No es nada sin la cura. Ah, eso de la cura son pamplines. Es un estúpido mito, Maria. Uff. No nos harás perder el tiempo en esto. No seas tan cotidico. Eres tan débil. Me enfermas. Esto van a acabar mal seguro. Habría sido tan bueno contigo. Como si alguien más fuese a quererte. No estamos por saco, chaval. Ahora. Tenemos trabajo que hacer, señores. Vamos. Dios mío. La carbón nada. Y yo tuve que darle de voz. Bueno, ella no. Esos UAV están recolectando los zombies. Vale. Pues ya tenemos misión. Tenemos que detener a... Para que no se lleven a los zombies. Vamos a coger... Esto nos lo solta. Venga. Vamos a coger vida por si acaso. Pues ya no sabe lo que va a pasar. Y me voy a lanzar por aquí lo temerario. Temerario. A destruir la sanidad. Hay que subir ahí. ¿Eh? A subir ahí al avión. A cogerlo y destruirlo. A darle su merecido. Se supone que sois los mejores. Pero ¿qué demonios os pasa? Buena pregunta. ¿Y sabe dónde estoy yo aquí? Vamos allá. ¡Tota el maldito avión y ¡vácil! ¡Oh! ¡Qué estrellada! ¡Qué estrellada! ¡Uff! A ver la fajada final. Con este tío seguro. Sin camisas y... ¿No? Y todo eso. ¡Mi madre! ¡Chu! ¡Con ese cañón! ¡Déjame enseñarte como sea! ¡No, no, no, no! Está la cosa. Está la cosa. ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos, vamos que estás a punto. Vamos que estás a punto. A punto de morir ya. ¡Toma, tío! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Te di pa'l pelo, chaval! ¡Wow! ¡Tu amiguita Marian tenía razón! ¡Yo soy la cura! ¡Carlito me hizo inmune! ¿Crees saberlo todo? ¡Sí! ¡No sabes nada! ¡Hay algo que sí sé! ¡No hay cura para esto! ¡Que te jodan! ¡Toma, chaval! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Eso sí estuvo bueno. ¡Nic! ¿Nic, estás bien? Sí. Estoy perfectamente. ¡No hay cura para ti! ¡Vamos en camino, ¿vale? Papay y yo. Después tenemos que ir a buscar a Isabel. ¡Avolvió al laboratorio a por algo! No te preocupes, es pequeña. No me vas a perder. Casi la clavo, ¿eh? Falto poco. Miren ahí. Está emocionada al verme. Con mi máscara de joder. ¿Estás loca? Lanzar un ataque para encontrar al inmune no tiene sentido. Morirán. Miles de personas, incluidos los huérfanos. No, no. Es el único modo, Mariam. Tiene que estar en alguna parte. Esas vidas no valen nada en comparación. Por eso he seguido trabajando contigo. Por eso me quedé aquí, voluntariamente. Para ya, una cura. En un ataque, el huérfano descubriría su inmunidad y saldría a la luz. Y tal vez sea conveniente. Para tu amigo, Hemlock. Así que tienes celos de mi trabajo. Siempre usaste aquí. Estás desesperada por detar huella. ¿Esperas volver a caminar? ¿Esperas recuperarte? ¡Calla! ¿Tienes suerte de que no te dejaras sin piernas? Si no me hubieran detenido. Yo seré quien pase a la historia como la creadora de la pura. Yo y nadie más. No tú. Y haré lo que sea para encontrar. Sabía yo que esta tipa no era trigo limpio. ¿Por qué lo haces? Por dinero. El dinero me importa una mierda. Voy a compensar lo que hizo mi hermano. Le devolveré a mi familia su buen nombre. Seré una heroína por una vez y para siempre. Ni Frank West, ni Jack Green. Una vez me abandonó a mi suerte. Palidecerán ante mi sombra. Ni encontraré en la cura. Y nadie sabrá que eres un asesino y ser. Interesante. Creo que estoy empezando a apreciar. Pese a no. Destruyendo las pruebas y todo. Se ha acabado el juego chavales. Esto ha sido todo, youtubers por el mundo. Ha sido bonito mientras ha durado. Pero el juego ya ha acabado. Espero que les haya gustado esta saga del juego de Thea Racing 3. Y que hayan disfrutado conmigo igual que yo disfruté del juego. Así que con esto ya me despido. Y nos vemos en un próximo juego. Así que nada, youtubers por el mundo. ¡Hasta la próxima! Bueno, youtubers. Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si le ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJ Leonel One. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!